Para las personas lindas Ella es una morena, me tiene trastornado Su cuerpo de sirena, sus ojos claros Ey, 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 ven acá nena Ven, 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 que te quiero hablar Me pongo nervioso, siempre que tú pasas Cuando me sonríes, no sé qué me pasa Ey, 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 ven acá nena Ven, 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 que te quiero hablar Tú me fascinas con tu forma de andar Quiero mi vida, que te acerques más y más Ey, 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 ven acá nena Ven, 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 que te quiero hablar Y con ustedes Que me gusta los aves y por eso me mira Y para que la llame me danza una sonrisa Ey, 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 ven acá nena Ven, 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 que te quiero hablar Acércate un poco para que me alegres Pues me vuelvo loco cuando tú no vienes Ey, 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 ven acá nena Ven, 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 que te quiero hablar Con tu sonrisa me emocionas, mujer Si no te acercas yo me voy a enloquecer Ey, 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 ven acá nena Ven, 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 que te quiero hablar Oigan, ven, 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 ven acá nena Ven, 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 ven ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!